Y hola amigos de youtube, ¿cómo están? Espero que estén tan mejor Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez les voy a enseñar a cómo conseguir sus primeros Robux O sea, muy fácil, muy rápido y les voy a enseñar cómo hacerlo Eh, aproximadamente van a ganar como 3 Robux al día A lo mejor, si tienen suerte, si pueden Pero bueno, hoy les voy a enseñar eso Hoy me encuentro solo porque, o sea, hoy, 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 hoy me ignoraron, ¿no? Y pues hoy estoy triste Y pues les voy a enseñar cómo conseguir sus primeros Robux Muy fácil, muy rápido Y esta es una de las páginas, de las únicas que me ha funcionado a mí Porque yo antes no tenía Robux Como saben, antes yo no tenía Robux Como todos comenzamos en Robux Yo antes no tenía Robux Y entraba páginas y páginas y páginas Y ninguna me daba Robux, de verdad O sea, me decía que tengo los puntos, pero no me daba nada Pero esta en verdad que da, hoy sí les voy a mostrar Así rápido y fácil Y voy a empezar a sortear Robux O sea, voy a empezar a regalar Robux Cuando lleguemos a los 200 escritores Ya solo es poco, son como 40 más Nos faltan solo 40 más Avísenle a su novia de Roblox Avísenle a su novia de Roblox Esta de la Meep City Le avisan y le avisan a su novia de la Meep City Que estoy en directo Que estoy grabando Que subí un nuevo video Avísenle a todo eso Y que suscríbete al canal Y denle manita arriba Para que yo pueda subir más videos Y hola Cosmin Un saludo para ti Nos vemos hasta la próxima Bye bye Bueno chicos Antes de ir a la página Pues les voy a mostrar mi perfil O sea aquí Les voy a mostrar que no tengo más Robux Solo tengo 5 Como saberlo Lo voy a volver a A refrescar la página Y como vemos Solo tengo 5 Robux O sea no tengo más La página se la dejo en la descripción Sin ningún Así link directo Así que bueno Vamos a la página La página se llama Rocash.com Se la dejo en la descripción Link directo Y pues bueno ¿De qué va esto? Primero se registran Con una cuenta de Google Cualquiera Puede ser la que usan Para Roblox O sea en Facebook O cualquiera La que ustedes quieran Y pues les va a salir Esto después Luego luego Aquí en Earn Robux Pues aquí pues Van a conseguir Robux Aquí un sin Robux Aquí Pues pueden pedir Robux Ok Pueden cajear los Robux Que consiguen aquí En cuenta pues Es su cuenta normal Aquí pues tengo La cuenta de un amigo Ok Tengo la cuenta de un amigo Que ha sacado de esta página 25 Robux Se ha sacado de esta página Muy buena O sea miren Aquí están todas las ofertas Que hacen Pues aquí en el trofeito Pues en el trofeito En el trofeo Es la gente que más Robux saca Hoy sacó Andrei Sacó 2.964 De la semana Pues fue él Y de los mejores Pues fue este hombre Que ha sacado Más de 100.000 Robux Ok Aquí Esta cosa Se los dejo En la descripción Pueden hacerlo Aquí pues Le dan a mi amigo El 5% De lo que ustedes hacen Ustedes hacen una oferta De un Robux Ok A él le van a dar El 5% Solo con este link Se lo dejo en la descripción Y también Yo me voy a meter Todos los links Que me dejen en la descripción Ok No hay problema Pues en support Son preguntas En discord Pues es su discord Y Esto es lo mejor O sea Aquí vienes Primero tienes que hacer una oferta Para poder entrar Haces una oferta Y entras a la A la encuesta Ok O sea No entras O sea Entras a la A la cola Esta cosa Entras a la cola Del sorteo Aquí sortean Muchos Pero muchos Robux O sea En la anterior Se ganó Por 24 Robux Ok Y es Hacen Hacen sorteos Cada hora Entran Casi 300 300 personas A los sorteos Y pues Si tienes suerte Ganas Y pues Si no Sigue intentando Pero bueno Lo importante Cómo ganar Robux Los mejores Los mejores Dos lugares Para ganar Robux Yo te diría Que es PTC Wall Y Este Ok Estos dos Aquí Pues les voy a enseñar A hacer una oferta Vienen ustedes Y agarran Cualquier oferta Lo que ustedes quieran En mi caso Yo voy a agarrar Dios la publicidad En mi caso Yo voy a agarrar No sé Esta Ok Vienen La pachana Cualquiera La que ustedes quieran Ok Esto es lo mismo Siempre Y como vemos Aquí va a haber Una barrita Que se está cargando No importa Si no se carga Esto Ok O sea Solo Tiene que ser esto Se carga Se carga Se carga Tienen que esperar A que se cargue Aquí Le tienen que dar A la imagen Que esté Al revés Ok Esta está bien Esta está bien Esta está bien Esta está al revés Y le sale eso Le sale Please wait Y esperan Ok Wow Hombre Y consigues esto Y te sale un montón De anuncios Cuando regresas a la página Te salen Te salen los robos Que acabas de ganar Que es Es casi nada Ok Aquí pues Todavía tengo esto Pero bueno Así es Solo le tienen que Pachar aquí Cualquier oferta Y lo mismo O sea Esperan que cargue Le dan a la A la imagen Que esté En reversa Y pues La otra Esta es una De las que más Te da Ok Aquí te dan Esto Solo por Visitar una página Ok Aquí se Quita Se divide En bastantes partes Aquí si te salen Puestas Aquí solo Tienes que visitar La página Aquí tienes que Visitarla Y darle click A cualquier cosa Pues aquí también La visitas Le das click A cualquier cosa Pues este La verdad es que No se que De que vea Este tampoco Este tampoco En social Pues te van a dar Una página Ok Estas son las que más Estas dan 1.5 Robux Tú vienes Y le apachas Y te metes a la página Ok Te metes a la página No se porque no me deja Y luego agarras Dos links De la página O sea Imaginemos que Es que no se porque no me deja Pues te mete No se a Google Ahorita les voy a Tenemos que esta es la página Esta página nos manda Nos manda Robux Imaginen Imaginen Y pues bueno Lo que tenemos que hacer Es meternos a cualquiera De sus otras cosas O sea A cualquiera de sus otros links Y vamos a tener que copiar el link Vamos a tener que copiar Este link Una vez Y lo vamos a tener que copiar Por aquí Ok Vamos a tener que copiar por aquí Luego Vamos a tener que agarrar Otro link Que sea diferente al que tenían Y pues de nuevo Lo van a copiar Y así les van a dar Su 1.5 Robux Ok Y pues este Este es el que más da Pues las instrucciones Dice Tienes que ver Esta cosa en una nueva ventana Buah En serio Ok Pues va de nuevo Ok Es muy extraño Que me está tirando Errores Ok Aquí está Tú vienes aquí Voy a bajar esto Tú vienes aquí Pues miras la página Bajas 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 Miras que interesante Dice cosas Bastante tonterías Vienes tú Vienes tú Bajas 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 Tienes que llegarte aquí Por 20 segundos Y apachas cualquier cosa O sea No sé Voy a apachar este De registrarme Y ya está Soy feliz Luego Van a salirse de aquí Y van a ir aquí Y ya nos dan nuestros Robux Ok Ya tengo 2.29 Ahora para canjear Se van a ir aquí A la canasta Como no tengo 5 Robux Todavía puedo canjear uno Esto es muy bueno Esta página Puedo venir yo Voy a poner mi usuario Hay Javisaurus 14 Le damos a dar ok Bueno no sé por qué Pero este video está siendo muy raro Porque me está saltando bastante El El Abast O sea ya lo desactivé Esto no trae virus Tranquilos Es solo una página Y pues le van a dar aquí Para canjear sus Robux Van a venir Van a poner su nombre Eh Así Ok Les va a salir error ¿Por qué? Porque no están en el grupo Ok Cuando no están en el grupo Se van a tener que meter Le van a dar aquí Y nos van a mandar a otro link Que es del grupo Ahorita vamos a ver eso Ya me salió en el grupo Me salió en un grupo Que se llamaba español Algo así No me acuerdo Y nos vamos a unir al grupo Ok Nos vamos a unir al grupo Y vamos a regresar de nuevo A la página Ok Aquí pasa algo bastante interesante Que el grupo A veces lo cierran Y a veces no O sea Si esto está en gris Todo esto está en gris Es que el grupo no está funcionando Cuando está en rojo así Es que el grupo sí está funcionando Siempre están cambiando de grupos Así que O sea Hoy puede ser un grupo Mañana puede ser otro No tan así pues Pero O sea Siempre cambian de grupo Ustedes vienen aquí Y ponen su nombre Ok Les va a cargar Eh Les sale esta advertencia Y pues bueno Aquí estamos Obviamente Esto le pueden dar Robux a sus amigos O sea Si quieren darles una sorpresa Ponen su nombre En vez del suyo O sea Aquí Desde la cuenta de mi amigo Me estoy metiendo Robux a mi mismo Le voy a dar ok Eh Bueno Ahora vamos a revisar De nuevo Nuestra página Ya estoy actualizando Ya exactamente Tengo 6 Robux Ya O sea Ya Esta página Si funciona Pueden cajear Muchos Robux De esa página O sea Tengo 6 Robux Como vemos Sigo actualizando Voy a volver a actualizarlo Sigo teniendo 6 Robux Y pues ya me puedo comprar Algo que valga 6 Robux Bueno Si tienen suerte O sea Si tienen una muy buena suerte Pueden sacar 2 Robux al día Ok Pueden sacar 2 Robux al día Que eso es mucho Mucho Robux Imagínense En una semana Pueden llegar hasta tener 20 Robux O 15 A lo mejor Si tienen bastante suerte Si hacen bastantes ofertas Y si tienen una suerte Pero así Increíble Increíble Eh Van a ganar el sorteo De la página Que hacen Cada hora Ok O sea Son 24 sorteos al día Es impresionante Y bueno Espero que les haya gustado el video Y suscríbanse Para más videos como este Eh Recuerden que voy a estar regalando Robux Desde los 200 subs Ok Así que Avisenle a su novia De Roblox Ahí del Meep City Y pues bueno Denle en mano arriba Denle en manita arriba Y activen la campanita Para no perderse ninguno de mis videos Porque voy a estar subiendo bastantes videos Esta semana Y la otra Y la otra Y la otra Hasta enero Ok Así que Nos vemos Hasta la próxima Kommw Tальной Tienes 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 Tienes